Antes de empezar este vídeo, me gustaría aclarar que no es mi intención atacar ni desprestigiar a nadie con este vídeo, mi única intención es simplemente informar sobre un tema del cual no he visto que nadie más hable. Esta historia empieza el mismo día que fui a ver la película de Garfield fuera de casa en el cine, pues como sabrán antes de las películas siempre nos muestran trailers de próximos estrenos, uno de esos trailers fue el de Intensamente 2, trailer que obviamente ya había visto, sin embargo mostraron uno del que no sabía absolutamente nada en ese punto, y si, ese era el trailer de la película Amigos Imaginarios. En el trailer hubo un personaje que me cautivó tanto por su diseño como por su linda personalidad de forma de ser, siendo esta Blossom, y no es la primera vez que ocurre, les recuerdo que sucedió lo mismo con el personaje de Talia de Wish el poder de los deseos, y como esta se había vuelto mi waifu por los mismos motivos, al punto de mover cielo y tierra para comprar su Funko Pop. Y si, si Blossom algún día llega a tener un Funko Pop repetiré el procedimiento. El detalle radica en cuanto puse este meme. Pues con esto me llegó un comentario que me pareció interesante y me inspiró para hacer este vídeo. Y es que me preguntaron por la edad de Blossom, cosa la cual nunca se me pasó por la cabeza, pues para empezar el personaje ni siquiera es un humano, y no sabemos absolutamente nada de cómo se desarrolla el ciclo de vida de un personaje ficticio que no es de la misma raza que nosotros. Y esto solo se reforzó porque esa pregunta hizo que me entrara la curiosidad, y me empecé a preguntar si es que Blossom tenía una edad canónica. Sin embargo tras preguntarle a la inteligencia artificial, llegué a la misma conclusión que tuve al principio y es que si. La edad de Blossom fue completamente irrelevante, al punto de que ni los creadores de la película pensaron en eso, tanto para ella como para el resto de los amigos imaginarios que salen en la película. Y es por eso que llegué a la conclusión de que si el personaje no es un humano, la verdad es que no deberíamos indagar con algo como la edad, por el simple hecho de que al final te vas a topar con pared por el simple hecho de que ni a los creadores les importa. Dígase amigos imaginarios, las emociones de Raylien intensamente, los personajes de Jaffin Hotel, o cualquier otra especie que no siga el mismo ciclo de vida de un humano, no debería importante la edad que tiene. Ahora bien, en el caso de los humanos pasan muchas cosas curiosas, pues muchos me han tachado de pendejada y media solo porque una de mis waifus es María Libertad de próxima estación, y lo peor es que solo se basan en su estatura para su pinche discurso de odio disfrazado de funa, ni que fuera fiore, no sean babosos y entiendan que María Libertad es un adulta con enanismo y los que la tenemos de waifu, es por su ingenio y forma de ser, no por el tamaño que esta tenga, y sé que esto último va a sonar sexista pero es necesario para que se entienda lo que digo, una niña no tendría los pechos tan grandes como los tiene María Libertad, y si tu único argumento para juzgar a un personaje es su estatura, déjame decirte que el que está mal eres tú. Y no solo con María Libertad, ya que por ejemplo los jappos son todos unos trolos, y ellos son expertos en hacer a adultas con una apariencia tierna y joven aún cuando el personaje ya ronda por los 30, pero bueno, cosas de anime supongo. Y eso me lleva al punto final, la hipocresía. Muy fácil es señalar cuando una persona tiene de waifu a una chica con cierta edad, pero muchos de los que hacen eso, no se ponen a pensar que posiblemente están cayendo en el mismo error que le señalan a otro, y el mejor ejemplo lo tenemos si volteamos a ver el meme de las góticas culonas. Pues si tienes de waifu a Sam Redan y Fantón, pero ha señalado a alguien que tiene de waifu a personajes que tu consideras inapropiado, déjame decirte que Sam canónicamente tiene 14 años, y por ende estás siendo un hipócrita al señalar a otras personas, y lo repito, este no es un ataque para quien tenga a Sam de waifu, solo estoy dejando claro que muchos la tienen de waifu aún con el hecho de que el personaje tiene 14 años, pero no considero que tenga que ser mal visto porque Sam es un personaje ficticio. Lo mismo que pasa con Sam también sucede con Raven de los jóvenes titanes que si bien no sabemos su edad, a los jóvenes titanes ser adolescentes en la mayoría de sus adaptaciones dudo que pase de los 17 años, y lo repito una vez más, esto no es un ataque para quien tenga de waifu a Raven, solo dejo claro que quejarte de algo teniendo waifus que pueden caer de lo mismo que te quejas es pecar de hipocresía, sin embargo nuevamente lo digo, no considero que tenga que ser mal visto porque Raven al igual que Sam y todos los personajes que mostré en este video son personajes ficticios. Lo mismo va para el otro extremo, si tienes de waifu a Nila, Lil de campamento desventura, George, súbame, o hasta Miriam, tampoco te sientas incómodo por eso, son personajes ficticios y si dichos personajes te atraen pues bien por ti, yo puedo decir que Lil es una de mis waifus pese a que su diseño se le denota una avanzada edad, y lo digo a mucha honra, porque el tener de waifu a una señora no te vuelve alguien gerontofílico, por el simple hecho de que es un personaje ficticio. Pero si tu waifu es uno de los personajes que sale en pantalla, ahí si preocúpate, está más que explícito que estos personajes son niños y daría miedo que alguien admita que tiene de waifu a uno de estos. No, no se la edad de Blossom y no me interesa saberlo, por el simple hecho de que ni siquiera le dieron una, pues para disfrutar esta película no es necesario saber algo así, y si, pueden esperar videos de esta película, solo experiencia que mi amigo parche el pirata la tenga en su galería. En conclusión, la edad de los personajes si tiene importancia, pero solo en los personajes humanos, y esto cuando en realidad se te deja claro que son unos niños, sin embargo si te pones de mamón con otras especies que ni siquiera siguen la misma lógica, ahí si lo de la edad queda como un hecho totalmente irrelevante, y te aseguro que hasta tu que estás viendo este video, tienes como waifu a al menos un personaje que no pasa los 18, pero como dije antes, no tiene nada de malo si es un personaje ficticio, y mientras no lleves las cosas a un nivel enfermizo.